Impresionante, impresionante golazo de atención señores, se viene el tercero y está el pelotazo de Esperdutti ¡Gol! ¡Gol! De Colón, Mauricio, Mauricio Esperdutti Señoras y señores, lo derró mal parado Belgrano El Pirata, le fueron al abordaje en 3 minutos Primero Ruiz y ahora Esperdutti 3 a 0 del Sabalé, del Negro Este no es Belgrano, como tantos errores, a ver Esperdutti eligió el palo y acomodó Salió Lema con Álvarez No, un horror, un horror esta pelota que fueron a buscar de arriba Esperdutti se encontró con la pelota Caminó, midió y adentro 3 a 0 Cuando no pasaba nada en el partido Un 16, unerro al deportivo 2 a 0 A 1 A 2 A 1 A 2 A 3 A 3 A 2 Gracias por ver el video.